Siguiente No lo manejo muy bien esto, loco Y la... ¡Pierre! 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 ¡Tierre! ¡Que se cantea, Paco! ¡El One Hug, tío! ¿Sabes? ¿Te había visto? ¿Te había visto antes? ¿Te había visto antes? ¿Te había visto antes? ¿Te he hecho para que...? ¡Ya lo he visto! ¡Namada de lado! ¡Te lo juro que te lo he hecho para... ...hacerla guapa! ¡Claro, ya! ¡Te lo juro que te lo he hecho para hacerla guapa! ¡Namada de lado! Defiendan el objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, la televisión es aleatoria. No hay mierda de pistola, tío. Ya, pero es mierda. Me voy a recargar. Me voy a recargar. Me voy a recargar. Ahí pasó, joder.